Policía Federal Policía Federal escolta a canadiense en su paso por San Luis Potosí. Un atleta canadiense que cruza el país en dirección a Argentina es escoltado por elementos de la Policía Federal en su paso por territorio potosino. Se trata de Josep Michel, de 32 años de edad, quien arribó este lunes a San Luis Potosí por el municipio de Matehuala, realizando una travesía de 30 kilómetros en tierras potosinas. Alrededor de las 10 de la mañana de lunes, elementos de la Policía Federal en coordinación con los Ángeles Verdes escoltan a Josep a partir del kilómetro 187 sobre la carretera 57 México-Piedras Negras, donde fue recibido por personal del Instituto Potosino del Deporte. Luego de recorrer a pie, un tanto caminando y otros corriendo, una distancia de 30 kilómetros, el atleta paró y descansó en el municipio de Matehuala, reiniciando ayer martes su travesía. Se espera que el canadiense arrive en unos momentos a la estación del Huizache, destacamentando de la Policía Federal, donde habrá un relevo de la escolta que culminará en esta ciudad capital, donde otras instancias de seguridad se encargarán de darle seguridad vial. Josep Michel inició su recorrido en julio de 2013, en que salió de Canadá hacia Argentina, con el propósito de crear conciencia en los países que visita, para apoyar con becas a estudiantes de bajos recursos.